Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo la información. El presidente fue categórico. Aparte, soltó los nombres, ¿eh? En la mañanera, ¿sí? Soltó los nombres de los expresidentes. Peña, Calderón, Salinas, involucrados por Emilio Lozoya, en el caso de Emilio Lozoya, aquí en México. El caso de Genaro García Luna, allá en Estados Unidos. Que se llame a declarar a los involucrados la estatura moral del presidente que Carlos Loret presente ante la Fiscalía General de la República los videos, la denuncia correspondiente y, bueno, pues ahí saldría quién entregó los videos. Es una investigación. Tiene que presentarse el involucrado, el supuesto donador o el donador. El hermano del presidente, Pío López Obrador, el presidente está dispuesto también a presentarse. Los dirigentes de los partidos también pueden denunciar. Es decir, todo abierto. La 4 te va y no se detiene. Los nombres, los nombres de Calderón, de Peña, de Carlos Salinas, de Vicente Fox, tienen que salir, por supuesto. Y sale otro video de Ricardo Monreal y está en ese diálogo. Lo quitaron rápido de tendencia porque se puso en trade topping en redes sociales. ¿Será que Monreal está atrás de todo esto? Digo porque es hermano. Así le dice a Alguero Velasco. Sí, al exgobernador de Chiapas, Manuel Coello. Manuel Velasco Coello. Bueno, pues un corruptazo también del Partido Verde. En aquel entonces gobernó. Gobernó junto con el PRI y el Verde, el estado de Chiapas. Hay un hecho donde hay una llamada, hay que una maleta con un millón de pesos después de las elecciones de hace años allá en Chiapas. Está interesante porque empiezan las reacciones. Esto tiene que tener un fondo y el fondo se llama Manuel Coello. Ojalá que no esté también Ricardo Monreal porque curiosamente lo pusieron en tendencia y lo tumbaron rápido. Como que la instrucción es a Monreal no le peguen. ¿Será que tiene acuerdos? Bueno, piensa mal y luego le aciertas. No es un tanteo, es un análisis. ¿Quién filtró el video? ¿Cuál era la intención? El gran investigador dice Felipe Calderón en tiempos de dictadura qué bueno que tenemos a Loret. Son montajes. Fue 2015. ¿Qué tiene que ver con 2018? Nada. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Categórica. Nadie ni nada. Nada de solapar corrupción. Llévenlos ante la Fiscalía General de la República. Presente la denuncia correspondiente y soltó los nombres. Sobre estos va a haber mucho movimiento en estos días y no por venganza. sino que tienen que llegar al fondo de todo. De todo el caso Lozoya. Que está Salinas, que está Calderón y que está Peña en primera instancia. Luego se vienen en cascada los demás y aparece Ricardo Monreal a escena. Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Estos parece que son los que están detrás de tanto movimiento de golpeteo en contra de la Cuarta Transformación que no son parte de la 4T. Ahora se quieren victimizar. ¿Qué caray? Eso cuéntenselo a otra persona pero no, no, no. Miren, ustedes tienen que estar bien informados. Esto lo pusieron y está, ahorita lo puede encontrar en cualquier parte, pero usted debe estar informado. Este es el fondo. Ahí hay dos personajes claves en este asunto. Ricardo Monreal y Manuel Velasco Cuello. El mismo que quería ser secretario de Gobernación. ¿A quién pertenece Eduardo León? ¿De qué equipo es en aquel entonces era del Partido Verde? ¿Ya entendió cómo va? Sí, el del Partido Verde, Manuel Velasco y luego Ricardo Monreal. Aquí le tengo la información. No, no es al tanteo. Estos no deben estar en la 4T desde mi opinión personal. ¿Por qué? Porque la filtración tiene que tener objetivos claros. Es golpetear. No esperaban la respuesta. Vamos a la PGR, denuncien. Preséntese la denuncia que acudan a declarar los expresidentes porque también nos vamos a llamar a declarar a Verde a cómo nos toca. ¿Qué tiene que ver unos dos millones que se hayan dado para movilización de campañas? Dice el presidente ni ganamos. Pero nadie por encima de la ley. Eso es altura moral. Eso es un líder moral. Algo que nunca van a tener ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD que filtró este video. Vamos a los hechos, a los acontecimientos y Fernández Noroña que responde por otra parte mi compañero presidente López Obrador es un hombre probo íntegro y es un chingón. No se tienta el corazón para que su hermano tenga que hacer frente a sus actos. No lo protege como lo haría Meade o Anaya o Peña o cualquiera que haya estado en la presidencia. Es cierto. Y aquí está Anabel Hernández. Bueno, ahorita se la pongo Anabel Hernández. Esta es la llamada que filtraron de Ricardo Monreal y Manuel Velasco. A ver, ¿dónde empieza? Porque aquí empieza todo. Estoy encargando el tema. No, hermano, estoy presionado. No está ahí nuestro amigo. ¿Quién era? En la misma entrevista. Monreal. Ah, perdón. Oye, con mucho gusto. Sí. Bueno, no me dejes solo, hermano. No, hermano, estoy presionado. No me contesto el 15. No me contesto el 15. Sí. Porque esta es la tercera. Tres pinches. Te voy a decir que me puso mi procurador porque está ahí con el delegado de la PCR. De la PCR. A ver, está ahí pegado. Estoy encargando el tema. ¿Qué te dijo? A ver, ahí te va. Ese vine a ver al delegado. Hasta ahorita no tiene una instrucción de México. Le van a dar indicaciones más adelante. En este momento van a declarar las jovencitas. Le recomendaron cuidar todos los detalles. Le puse sí, cabrón, pero necesito que ayudes a mi amigo. Sí, jefe, en eso estoy. Pero este delegado dice que está esperando indicaciones de México. Por el motivo presionarlo. No, hay que desdepresionarlo porque se supone que el acuerdo es que ya van a salir, ¿no? No, pero yo no te engaño. A mí yo hablé con él desde la mano, pero no han dado indicaciones. Por eso, pues, que los den porque él. Porque sabes cuál es el tema. El tema es que a mí sí me dijo que se declaraba así. Me dijo así. Es que hoy es este, sí, que casi ya se van. Este, porque si no se nos va a complicar lo otro. Los inmunos estos para que nos decían que fuera así, ¿no? Van a ser un ahorita el debo a marcar en el procurador. Dile, y es que, sobre todo, lo que me interesa, bueno, ahí no puede ser nada nuestro amigo. Tienen que recibir indicaciones de acá. Entonces, decían. Segundo, no me cuáles. Pando me arraigía el rápido. Sí, no te preocupes, aquí te espero. Agréganme en el PIN, mi hermano. Y fíjate que sí. Me aseguro que estemos ahí en comunicación. ¿Te lo doy? Sí, a ver. Sí, todo mundo. Ojo. Espérame, te voy a poner en altavoz porque él te va a escuchar y quiero que nos dé toda la información. A ver, te escucho. ¿Qué pasó? Sí, entonces, se hable con el delegado. Voy a ver si trae alguna línea específica. Yo siento aquí, ella estaba informando precisamente a la Ciudad de México. En ese momento, iban a declarar a las muchachas. En un principio, nosotros en el apoyo que le habíamos dicho, porque ellos iban a consignar, entonces, en un principio, nosotros asesoramos que no declarara, que no declarara para estructurar su declaración posteriormente en caso de que fuera así consignada para moverlo y en el juzgado federal y por tener su libertad. Pero, pues, hay ánimo. Seguro. Sí, seguro, jefe. Bueno, pero ya quédate ahí. A ver, te voy a pedir un favor, quédate ahí y están informando, ¿no? Para que si hubieras cualquier cosa me hablas en chinga. Oye, claro que... Pero tú, ¿por qué me habías dicho que recomendabas que no declararan? Ah, bueno, porque en un principio cuando nosotros pedimos ayuda ya, ayer te pachula, ¿verdad? Dijeron que no, que los iban a cocinar. Que los iban a cocinar entonces, para que no declararan ellos, porque en la entrevista previa que les hicieron, estaban, este, citando al amigo. ¿Ya me entendió? O sea, les entrevistan a ellas. Y dice, no, pues, que vamos con Franito, su ternito, así, ¿verdad? Entonces, entonces, como los iban a cocinar, entonces, no, 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 que no le... Bueno, esa es parte de la declaración, bueno, del video que acaba de filtrar Jesús Ortega del PRD, que es un audio de una elección ya pasada, pero sobre el tema que nos atañe, y esta es Anabel Hernández, una, esta sí es periodista, ¿no?, como Loret, esta cuando le preguntaron, dice, pues, yo no encontré nada, es incorruptible el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuche, a ver si el audio no está muy bueno, pero escuche, un corruptísimo, que es un farsante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar, ¿eh?, porque yo soy la política, a mí no me importa, yo soy el pe, pe, pa, yo lo que sea voy, si es corrupto, lo denuncio. Me pasé muchas semanas, fui a la registro público de la propiedad, fui a buscarse de las normas, este, le di a mi, a mi fuente, por dudar el local, y no, es que a mí me habían platicado, pero no fue verdad. Yo he seguido los rumores de las fortunas, los de enriquecimiento, de la verdad, de Manuel López Obrador, yo no digo que es infalible, por supuesto, puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las callas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel López Castagón, que exhibía a Juan Camilo Muriño, que le he encontrado las propiedades al secretario de Ciudad Pública Federal de la Universidad de Barcelona, que se supone nadie debería saber dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compra esa casa, te puedo decir que a Manuel López Obrador, yo, a Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar el rumor para desprestigiarlo, yo no he encontrado eso, por el contrario, yo no he encontrado. Bueno, eso es lo que dice Anabel Hernández, pero el presidente fue más contundente, aquí tiene a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, al respecto hoy, en la mañana, es importante porque aquí sueltan los nombres, aquí no se anda por las ramas del presidente y sueltan los nombres, como debe ser, y que se cite a quien tenga que citarse. Y con la impunidad. Y tenemos que actuar de manera consecuente. Esta revelación, estos videos que presentó el señor López de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República, es decir, el señor López de Mola debe de presentar una denuncia o los expresidentes o sus representantes, me refiero al presidente Peña Nieto, al presidente Calderón, al expresidente Salinas de Gortari, o los dirigentes de los partidos. Para que se inicie la investigación que corresponda. Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018 para que no vaya a haber malas interpretaciones. Y que una vez presentada esta denuncia se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Lo he venido sosteniendo. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que la corrupción política. por eso no debe haber impunidad para nadie. Lo dije en la toma de posición y lo he venido repitiendo. Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado. sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea. Se acabó la impunidad. Yo no le voy a fallar al pueblo de México. además no voy a ceder en mi propósito de limpiar de corrupción al país, de desterrar la corrupción, de purificar la vida pública. Y si actúo como lo tengo que hacer, con integridad, con rectitud, voy a mantener siempre mi autoridad moral para tener autoridad política y, repito, desterrar la corrupción del país, que es el principal problema de México. Vamos todos juntos a terminar terminar con la peste de la corrupción y el gobernante tiene que dar el ejemplo. No vamos a dar ni un paso atrás en este propósito. Bueno, esas las declaraciones, bueno, porque ahí se sueltan los nombres, ¿eh? Ahí habla de Peña Nieto, ahí habla de Calderón y habla también de Carlos Salinas de Gortari, porque también van a ser llamados a declarar. ¿Por qué van a ser llamados a declarar? Pues porque están involucrados en el caso de los Oya. Parece que me falla un poco la cámara, pero estoy concluyendo el video. Es un hecho que los nombres se soltaron y es un hecho que Manuel Velasco y Ricardo Monreal algo tienen que ver con esto. Amigas, amigos, están informadas, informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, prietito, prietito, prietito. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.